Los Simpsons se han convertido en un referente cultural de la juventud de casi todos los países donde se han emitido Como es lógico, todos tienen sus errores, nada es perfecto A continuación conocerás algunos de los errores que se han producido en esta fabulosa serie de animación Vamos con el video Número 1. En el salón de clases de Bart, en el alfabeto, aparecen dos veces la T Número 2. En esta escena de Homero, por arte de magia, cambia de color el sándwich Número 3. En esta fotografía podemos ver a Milhouse, el inseparable amigo de Bart, dirigiéndose a hacer una fotocopia En la fotocopiadora podemos ver el precio, pero a continuación vemos como el precio se ha duplicado Vamos, como en la vida real Número 4. En esta escena, observen muy bien el cambio de lugar de Lisa y Bart Número 5. Fíjense en el reloj de pared, en esta escena donde Homero aparece en la cocina En la escena siguiente el reloj marca otra hora completamente distinta Número 6. En otra secuencia podemos ver como hay dos personajes completamente iguales Podemos ver a uno de dos abogados del Sr. Bombs por duplicado Número 7. En esta imagen aparece Homero en un primerísimo plano, pero si nos fijamos en la parte del fondo de la izquierda podemos ver un personaje que no tiene ojos Número 8. Esta escena es terriblemente curiosa En la primera imagen podemos ver detrás de Bart una caja de otro juego completamente distinto al Monopoly Que es el que aparece encima de la alfombra y a continuación la caja ha desaparecido por completo Número 9. En esta escena la puerta se cierra sola misteriosamente Número 10. En esta imagen que aparece la profesora de Bart cambia el fondo hasta dentro de la foto En la primera podemos ver que es claramente verde y en la segunda amarillo Número 11. En esta escena aparecen unas cajas donde no había nada en el garaje de los Simpsons Número 12. En esta secuencia podemos ver como el color de la cara de las gemelas cambia En la segunda imagen son de color amarillo y en la primera no Número 13. Aquí la Sra. Carvapal aparece con un reloj en la muñeca Que solamente segundos después desaparece misteriosamente Número 14. En esta imagen podemos ver otra vez el cambio de colores Esta vez el cambio se produce en la gorra que porta Homero Simpson Número 15. En medio de este episodio se produce un fallo descomunal Al principio la camarera comienza sirviendo cerveza La bebida que tanto le gusta a Homero Pero en la imagen posterior la camarera lleva una taza Número 16. En esta escena la placa del carro de Bob Patino Cambia completamente en un pestañal de ojos Número 17. Otro cambio de colores En este caso se da en la indumentaria de Nelson Popular por su peculiar forma de reírse En esta escena el regalo que le da el señor Burns a March Ha cambiado de color y ahora se ha vuelto color morado Estos han sido algunos de los errores más chistosos en la serie de los Simpsons Espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado Comenta que te pareció el video Y si tu conoces algún dato interesante no olvides comentarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!